reclama tu ayuda cubano reclama tu ayuda mira hoy amaneció el nuevo vedado completamente sitiado están fumigando lo están echando agua ahí si echan agua porque ahí viven todavía hijos de pincho nieto de pincho hermano de pincho mira cómo están tú esto lo has visto en algún otro barrio en san miguel del padrón tú has visto esto por ejemplo ponmelo ahí sandy mira para acá tú lo has visto esto en algún otro barrio pobre periférico verdad que no a no pero donde están las casas de los hijos de los nietos todavía de los familiares ahí si vamos a desinfectar ahí si vamos a trabajar porque ahí todavía tiene casa juan pedro maría y jose tú te das cuenta como tú no estás protegido por ellos en ningún sentido en que los hospitales no sirven que los datos que te dan no sirven mira el profesor este el doctor el máster en kobe el viejito este que yo creo que tiene kobe yo por la tos que tiene y lo mal que lo oigo respiratoriamente hablando yo lo veo yo lo veo que está en peligro este señor ayer cuando dimos el parte de los nuevos casos de kobe aclaré y dije hay 89 hay un muerto más verdad bueno pues hoy ha salido ese doctor a desmentir que el nuevo muerto haya sido de kobe 19 el que este hombre ha salido a echar para atrás la cifra rectificar porque oye un muerto de un muerto más de kobe eso ellos no lo pueden permitir fíjense caballero en los hospitales donde la gente ha muerto de kobe que le ponen otras causas de muerte parece que el doctor incluyó en esta lista y habló de más sin contar con nadie y la propia seguridad del estado le ha dicho y quién te ha dicho a ti que hay 89 muertos bien eres tú para dictaminar que otra gente murió de kobe mire aquí para que usted vea como la política y la mano peluda de la dictadura cubana está en todas partes y controla todo lo que se dice mire como el máster del kobe tiene que retractarse esto por favor nosotros comenzamos nuestra información de hoy con algo que queremos esclarecer no y que tiene que ver con el fallecido que nosotros informamos en el día de hoy yo le pido mire de disculpas a sus familiares a sus amigos y a toda la población porque realmente en este caso como está establecido ante una persona que se sospecha que no está confirmado con la comida 19 una vez que fallece se les realiza necropsia y esa necropsia se toma una muestra de tejido y se envía al laboratorio del instituto de medicina tropical pedro curí el resultado fue negativo entonces teniendo en cuenta de esto para ahí teniendo quiere decir que él dio por muerto por kobe a una persona que todavía no estaba el resultado de la autopsia tú le vas a creer eso de verdad le vamos a creer de verdad hay que creerle a este señor que él dio un muerto extra este hombre que supuestamente es la imagen del tipo que no se equivoca no se equivoca tú has visto que dijeron caballero tenemos en algún momento hemos dicho que nada más muerto 88 pero realmente han muerto tres mil 88 porque hay tres mil que no nos habíamos dado cuenta que eran cobi verdad que no la rectificación es para quitar muertos verdad mire toda la explicación que da este hombre que a mí en lo personal en algún momento yo dije está hablando del dani porque dice que el fallecido era muy querido se formó en las redes si habló en las redes se dijo se formó todo un cosa que le pide disculpas a la familia yo a mí me después me dicen que no que estaba hablando de un señor fallecido de 82 años que era también muy querido no sé un influencer de 82 años en cuba verdad oa lo mejor es el viejo el avestruz bueno muy querido no es de verdad garcía fría de haber en cuenta que este era un paciente que no tenía antecedentes epidemiológicos de haber estado en contacto con ningún caso confirmado con la evolución que tuvo su enfermedad que fue de una forma muy rápido teniendo en cuenta estos resultados el grupo de expertos que hay en el ministerio de salud pública para evaluar los fallecidos por cobi pudo determinar de que el fallecimiento no ocurrió como consecuencia ni con ni por cobi 19 yo sé y fíjense me pongo en el en el lugar de los familiares y de sus amigos porque además era una persona muy querida por todos y yo sé que después que él fallece bueno lamentablemente no lamentablemente nada repara esa pérdida pero de todas formas si queríamos para qué los familiares sus amistades y la población tenga claro que el lamentable fallecimiento no ocurrió ni por cobi ni con cobi fue una enfermedad un grupo de complicaciones muy brusca que conllevaron a ese desenlace fatal por eso hoy se hace un reparo de esta información se hace un reparo de esta información porque no murió ni con cobi ni por cobi tú viste cómo está esta gente señores todo esto es manipulación sucia de la verdad eso es lo único que están haciendo esta gente manipulación sucia de la verdad si usted se deja poner esa vacuna rusa que ya ni los rusos mismos creen en ella los rusos los rusos dijeron que la vacuna rusa se la van a poner primero los médicos y salió la comunidad médica rusa a decir no no espérate un momento el 52 por ciento de los médicos rusos no quieren poner no me pongas esta foto porque no confían en esa vacuna los médicos rusos y como el 25 por ciento más o menos no que no recomendaría a sus amigos y familiares utilizar la vacuna rusa que dice Putin que la van a tener lista a finales de este mes y que circula se dice se comenta se murmura que esa vacuna va a ser producida a gran escala en laboratorios cubanos desde aquí vuelvo a hacer un llamado no prueben las vacunas en los cubanos de la isla nuestra gente no son conejillos de india si los rusos quieren probar su vacuna que vayan a probarlo en las estepas rusas si los rusos quieren sacrificar a alguien que sacrifiquen a los suyos los cubanos no somos propiedad de la dictadura para que nos venda como lotes de vaca mata 30.000 cubanos que no importa no y desde aquí se le hace un llamado a las organizaciones internacionales desde aquí se le hace un llamado a la organización mundial de la salud desde aquí se le hace un llamado a las organizaciones internacionales que verifican y custodian el tema de la vacunación y de la inmunización en masa se está planificando masacrar al pueblo cubano no podemos permitirlo y que nadie me diga que no hay antecedentes porque cuba vendió a los cubanos para angola para etiopía para nicaragua para todos estos lugares donde murieron cientos de cubanos y nunca absolutamente nunca se ha recibido ni una disculpa de la dictadura cubana ojo ojo con esto de la vacuna claro la vacuna rusa ha creado muchísimos memes ya la gente está vaticinando los efectos secundarios de la vacuna rusa como por ejemplo esto le pasó a Jaila porque se la puso ya oye tremendo trozo como se ha puesto Jaila ya la veo con otra cara caballero oye que muchacha talentoso y buena que linda señores ay mira también le pusieron se la pusieron a él y que dice diazka la vacuna ha sido un éxito y el chico yo me siento como inflamado hay más no tienen más no tienen más memes mira este no este es muy gracioso lo censuramos porque era un par de tetas rusas que no era muy fácil mira este es muy bueno la vacuna rusa antes y después no no de verdad que la gente es tan graciosa pero es importante decirle a la gente a tu familia en la isla oye no te dejes poner la vacuna rusa oye oye es importante díselo claramente